Cuerpo, ser libre, no detengas, sigue tu ritmo y sé como tú quieras ser Sé como tú quieras ser Siente lo dentro, es un sentimiento que está sucediendo Una energía llena de vida que te trajo el reino Manos arriba, manos abajo, con noves sensibilizar Más frente y uno al costado, siente el movimiento Todo el tiempo de expresar, de tu manera Cómo bailarías si solo estuvieras, suelta, te irás Lo que quieres Deja tu cuerpo, ser libre, no detengas Sigue tu ritmo y sé como tú quieras ser Sé como tú quieras ser Sé como tú quieras ser Siente lo dentro, es un sentimiento que está sucediendo Una energía llena de vida que te trajo el reino Una energía llena de vida, manos abajo, con noves sensibilizar Siente lo dentro, es un sentimiento que está sucediendo Siente lo dentro, es un sentimiento que está sucediendo